En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo que nos habla y explica su enseñanza en parábolas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás en cambio se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. Como se reunió una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la boraron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás en cambio se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto, la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que la escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces, creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Los que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Los que caen en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Con una parábola y con su explicación, Jesús quiere, especialmente en este mes, que aquella semilla, que es su palabra, llegue a nuestro corazón, no se quede en la superficie de un camino para que se la lleven las pájaros, que tenga la humedad de la fe para que no se la arrebate la sequedad, las durezas, las asperezas y llegue a tener la profundidad necesaria gracias a la constancia para que en esa tierra buena, que es el corazón de Chile, que es el alma de Chile, como decía el Cardenal Raúl Silva, pueda esta palabra de Dios ser retenida y llegar a dar fruto. Y para eso queremos disponernos y orando con la palabra, especialmente en este tiempo y en las vísperas de un nuevo aniversario patrio, quisiéramos poder retener en el corazón y llegar a dar fruto gracias a la constancia que siempre requerirá esfuerzo y tesón lo que la palabra de Dios en el hoy de la historia de Chile nos está diciendo. Señor, escuchemos la palabra, no con los oídos, desde el corazón y guardemos la sabiduría de esta enseñanza como la hacía la Virgen, nuestra Madre, la Señora del Norte y del Sur, la Carmelita. A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. En las vísperas de un nuevo aniversario patrio, les bendiga y bendiga a nuestro Chile, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.